La ONG Human Rights va por Latinoamérica repartiendo un poco de inmoralidad en cada país a donde llega. Por una parte, que el presidente colombiano Gustavo Petro quiera seguir en la mesa de diálogo con los disidentes está mal visto por la organización. Mientras que por otra parte, la política de mano dura contra las pandillas del presidente Nayib Bukele están siendo mal vista por la Organización de Derechos Humanos, lo que nos lleva a concluir que existe un doble rasero sobre lo que parece correcto y lo que no a este tipo de organizaciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La nueva directora para las Américas de la ONG Human Rights Watch, la colombiana Juanita Gobertus, no es pero tomar el directorio para cargar en contra del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, a quien acusa de violentar los derechos de los pandilleros detenidos en El Salvador. Pero al mismo tiempo y de manera notoriamente confusa, critica al presidente de Colombia Gustavo Petro por tener disposición de seguir en la mesa de diálogo con los disidentes que no se han apegado al acuerdo de paz firmado en el 2016. ¿Quién los entiende? Y es que al parecer, Gobertus maneja conceptos confusos sobre a quién hay que respetarles los derechos humanos y a quién no. Para ella, los disidentes colombianos, por ser de izquierda, no deben ser incluidos en la continuidad de los diálogos para la paz en Colombia. Pero las pandillas que golpearon durante décadas a la población salvadoreña, con hechos de violencia sin precedentes en el país, sí deben ser escuchados por el presidente Bukele y no ser sometidos a procesos de reclusión en masa. Pero ya se le ve la línea política y qué persigue la funcionaria. Y es que ya visitó Washington, donde tuvo reuniones con la administración del presidente Joe Biden, el Congreso, miembros de la sociedad civil, centros de pensamientos y otros actores. La representante de Human Rights Watch informó que le envió una carta al presidente Gustavo Petro sobre la importancia de una salida negociada sobre el tema entre Venezuela y la oposición, pero que garantice sobre la mesa esté el tema de derechos humanos. Juanita Gobertus aseguró que los gobiernos de izquierda en América Latina representan el surgimiento del totalitarismo en la región, lo que deja por sentado que la funcionaria critica a cualquier gobierno que no comulgue con los intereses estadounidenses. Al presidente Petro le enviaron otra carta en la que destacan que se debe comprometer frente a la política de paz, pero con recomendaciones. Al organismo se le olvida que las acciones de Petro en su país son soberanas, sin interferencia de terceros. Sobre las recomendaciones que quieren imponerle a Petro, está la puesta en marcha del acuerdo de paz, incluyendo implementar a fondo los programas de desarrollo con enfoque territorial y con garantías de no repetición. Mientras Gobertus le exige a Bukele que respete los derechos humanos de las pandillas en El Salvador, también le envía cartas a Petro presionando para que éste no le dé beneficios establecidos en el acuerdo de paz a los disidentes. La funcionaria ha dicho lo siguiente, en derecho internacional no es lo mismo una parte en el conflicto armado en una organización criminal, y nos preocupa que en algunas declaraciones se manda la señal que algunos de estos grupos armados podrían ser beneficiarios de los mecanismos de justicia transicional. Según Human Rights Watch, muchos de estos grupos disidentes son los responsables de la oleada de hechos violentos en el país, por lo que exige que éstos sean sometidos a la justicia sin ninguno de los beneficios establecidos en el acuerdo de paz. Lo contradictorio es que lo mismo pasa en El Salvador con las pandillas. El presidente Nayib Bukele ha señalado en reiteradas ocasiones por someter a estos grupos violentos a procesos judiciales. Entonces, nos preguntamos, ¿merecen las pandillas algún tipo de beneficio ante la ley? De igual forma, la funcionaria sentenció al gobierno de Bukele diciendo lo siguiente, lo de El Salvador produce mucha alarma. Creemos que hoy es probablemente el proceso más acelerado hacia el autoritarismo en el continente. Igualmente señalan que Human Rights Watch lamenta que el gobierno de Bukele haya encarcelado a más de 55.000 miembros de pandillas. Aseguró que existe un sistema de cuotas dentro de la policía donde el objetivo es capturar a la mayor cantidad de pandilleros. La organización acusó descaradamente a Bukele de aplicar un perfecto manual de un territorio latinoamericano y, tristemente, ante una ciudadanía que hoy está dispuesta a que se le restrinjan sus derechos simplemente porque siente que en el pasado la democracia no le dio más seguridad. Lo cierto es que esta organización, mientras cataloga a Petro de blando por su posición de negociación con los disidentes, sobre Bukele, asegura que el mundo debería poner los ojos sobre El Salvador si no queremos tener una cuarta dictadura en la región. Cualquier persona racional diría que es raro hablar de dictadura en un gobierno que garantiza seguridad y sostenibilidad económica. En El Salvador no se le violan los derechos a los ciudadanos, por el contrario, se les da mejor calidad de vida. Juanita Gobertus ha sido atrevida en criticar a los gobiernos latinoamericanos. Incluso aseguró que le preocupan muchísimo las políticas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por sus críticas a los medios de comunicación. La nueva directora para las Américas acusó lo siguiente. Es evidente que Biden ha manejado un doble rasero, guardando silencio frente a los ataques de López Obrador a la rama judicial, a los periodistas y al sistema electoral. Pero esta no critica los hechos violentos durante el gobierno de Bolsonaro en Brasil o el golpe de Estado a Evo en Bolivia o la inestabilidad política que vive actualmente Perú. La funcionaria se dedica expresamente a atacar a la izquierda latinoamericana o todo lo que pueda ser molesto a Washington. Igualmente, la funcionaria tampoco hizo referencia a los cuatro años de violencia política enmarcados en el gobierno de Iván Duque, quien persiguió a los firmantes de la paz y ocasionó que el acuerdo fuera desconocido por muchos que querían entregar las armas. Por el contrario, Gobertus ha comentado que no se debería retomar diálogos con los grupos que incumplieron el acuerdo de paz del 2016. Para ella es más importante mantener la violencia dentro del territorio colombiano que negociar la paz total. Es un enredo total la visión sobre derechos humanos que maneja Human Rights Watch. Para unos gobiernos les parece pertinentes políticas judiciales sin beneficios, mientras que, para otros, llama a la negociación con delincuentes. Por su parte, los gobiernos de Bukele y Petro gozan de soberanía y autodeterminación para tomar sus decisiones necesarias para implementar políticas de seguridad sin que este tipo de organizaciones influya acusando a las poblaciones de aceptar autoritarismos a cambio de seguridad. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. La campanita dice Voz de la Patria Grande